El Pierre de Fermat abre matrículas para este 2021 para todos los niveles educativos y lanza su centro de idiomas a la comunidad. Nos encontramos aquí acompañando este gran lanzamiento de apertura en alternancia de la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, porque también queremos compartirles nuestro primer convenio Alianza Educativa a nivel nacional de nuestra academia, a partir de los exámenes internacionales con esta fantástica institución. Con este convenio ahora es posible en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio certificar sus niveles de inglés, autorizado por la Cambridge. Lo que queremos promover es el aprendizaje y el fortalecimiento de las habilidades en lengua extranjera en el idioma inglés de todos los estudiantes de aquí en la institución. Y esto lo logramos también porque tenemos un ente como Michigan Language Assessment Internacional que va a permitir evaluar todo ese proceso interno aquí en la institución para convertirse en uno de los grandes colegios a nivel nacional en tener los mejores resultados en sus estudiantes en este idioma. Las directivas del plantel educativo celebran con complacencia este hecho, pero también el serle aprobada la alternancia por parte de la Secretaría de Educación Distrital. La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat pueda decir, abrimos nuestras puertas por nuestro programa de alternancia que está liderado por la Secretaría de Educación, por todas estas personas comprometidas con esa gran responsabilidad para que nosotros que estamos dispuestos a poder mostrar no solamente a nuestro distrito, sino al departamento y a la nación que sí podemos. Felicitarlos y para conmemorar este grandioso evento que definitivamente nos abre las puertas para la esperanza. Después de tanto tiempo en que nuestros alumnos, nuestros muchachos estuvieron en casa, hoy retornan, podemos decirlo que retornan de manera gradual, de manera segura, gracias al gran esfuerzo que ha estado haciendo esta unidad pedagógica. El cuerpo directivo de la institución educativa Pierre de Fermat tiene abiertas las matrículas para el año escolar 2021.